Gran embajador, sitúan a Luke en el mar. Yo hoy en día que está la nueva tecnología, tenemos Google en más. Nuestro Google en más se llama Nicolás, porque yo creo que ya todo el mundo conoce Nicol por donde va. Restaurantes Nicolás son una empresa familiar dedicada a la hostelería con más de 40 años de experiencia en el sector. Están especializados en grupos turísticos. Enclavada en plena subbética cordobesa, al pie de la Vía Verde y de la Nacional 431. Gracias a su situación geográfica, se encuentra situada a menos de una hora de las principales capitales de provincias como Málaga, Granada, Córdoba, ofreciendo al mismo tiempo los encantos de una estación de ferrocarril rehabilitada, conservando todos los detalles de la antigua estación como los viejos vagones de mercancía. Cuenta con una gran cantidad de productos tradicionales de origen local, tales como aceite de oliva de virgen extra, que no podía faltar, productos de cosmética elaborados a partir del aceite de oliva. Además, gestionan el centro de interpretación del aceite. Y además, disponen de un hostal que les permitirá descansar con tranquilidad. Tienen todo lo necesario para el viajante. Gasolina, restaurante, alojamiento, venta de recuerdos, centro de interpretación del aceite para entretener y venta del aceite. Ese es el convenio total para el viajero. Por esta labor turístico o leícolar de nuestra localidad, entendemos que el restaurante Nicol merece este reconocimiento. Os puede subir Nicolás muy bien. Gracias. 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 Gracias.